Hoy es un día histórico contra la lucha, por la lucha contra los ladrones de Estado y la impunidad. Hoy es un día histórico porque Cristina Kirchner dejó por un día, aunque sea su banca, de senadora por la minoría y se sentó en el banquillo de los acusados para someterse a un juicio oral por corrupción. Es un día histórico porque la poderosa candidata a vicepresidenta de la Nación en medio de la campaña electoral tuvo que escuchar los argumentos que la acusan de ser la jefa de una asociación ilícita destinada a favorecer la obra pública a Lázaro Báez, su socio, amigo, empleado, cómplice y testaferro. Es un día histórico porque las 600 páginas que elevó el juez Julián Ercolini son demoledoras por la cantidad y la calidad de las pruebas documentales y los testimonios. La rigurosa investigación de los fiscales Gerardo Policita e Ignacio Maíquez confirma todo tipo de privilegios exclusivos. Concursos de precio a medida, mañados, una falta de control absoluto, simulación de competencia y escuche usted, por favor, un 65% de sobreprecio respecto de obras públicas que en muchos casos no se terminaron nunca. Mire, dice los que conocen de derecho que si Cristina es condenada como corresponde, si Cristina es condenada como corresponde dentro de un año aproximadamente, más allá de que a lo mejor como mínimo es senadora por la minoría y como máximo vicepresidente de la Nación, si eso ocurre la pena va de 5 a 16 años de prisión. Es que formaron una organización criminal destinada a robarle al Estado. Eso dice el expediente. ¿Y quién es el Estado? Todos nosotros. Cristina denunció esta mañana por tuit que es producto de una nueva persecución, dijo que todo esto se trata de una cortina de humo para ocultar la crisis económica, y además defendió, o se quiso defender, diciendo que ella jamás intervino en estos expedientes, que adjudicaron 51 contratos viales por 46 mil millones de pesos a don Lázaro Báez. Mire, eso, se lo digo con toda claridad, es una mentira grande como la Patagonia. Está lleno el expediente de firmas de Cristina a la hora de ampliar los presupuestos, de adelantarle los pagos a Lázaro. Me paro ahí un segundito, un segundito me paro. ¿Sabes por qué? Porque además de no ser cierto que ella no tiene nada que ver con el expediente, es una forma de mandarlo bajo un camión a los demás. Yo no tengo nada que ver con el expediente, dice Cristina. Perdón. ¿Y Julio David a quién respondía? ¿Y José López a quién respondía? El capo de Austral Construcciones arrancó en el año 2003, escuche bien, por favor, tome nota. Arrancó con un capital de 12 mil pesos. 12 mil pesos tenía Lázaro. 11 años después tenía activos por más de 1.700 millones. Los Kirchner los convirtieron en un magnate que poco a poco le fue devolviendo el dinero a modo de retornos, de alquileres o departamentos, de habitaciones, de hoteles que nunca se utilizaron. Ese lavado, ese lavado de dinero es parte de otra causa, la unificación de Otesur y los sauces. Y ese fue el mecanismo original de la corrupción. Ahí está el delito, el delito primero que se comete, porque lo hacen desde el aparato del Estado. Néstor y Cristina enriquecieron a empresarios que luego los enriquecieron a ellos. Lo quiero repetir. Este fue el mecanismo que inventaron los Kirchner. Menem robó, pero no usaba este mecanismo tan sofisticado. Ellos desde el Estado enriquecieron a empresarios que después con retornos los enriquecieron a los Kirchner. Lázaro Báez y Cristóbal López son los casos más conocidos, más groseros, pero hubo varios. ¿Y cuál es el resultado? Todos mega millonarios con el dinero del pueblo argentino que se quedó. Sin rutas, sin cloacas, hospitales, escuelas y algunos ni conexión de agua tienen, por ejemplo. Fue tan grande el robo del siglo que cada kilómetro, les pido por favor que tomen nota de este dato, cada kilómetro de ruta que se construye hoy, estamos hablando de varios años después, cuesta la mitad de lo que costaba cuando operaba la banda liderada por Cristina. Con ellos costaba 4.600.000 dólares construir un kilómetro de ruta. Y actualmente cuesta apenas 2.300.000, exactamente la mitad. Conclusión, se robaban casi 2 millones y medio de dólares por cada kilómetro que construían. Santa Cruz recibió el 12% de la obra pública y tiene el 0,7% de la población. Todo sea para robar para la corona de la reina Cristina. Miren, en las licitaciones se presentaban un par de empresas en aquella época y todas eran del mismo dueño, de Lázaro, que se levantó y anduvo como un potentado durante años. Hoy hay rutas como la ruta 19 en la que participaron 63 empresas en la licitación. Por eso le digo que hoy es un día histórico, porque la foto que va a recorrer el mundo es el cártel de los pingüinos saqueadores. Vinieron del sur a depredar las arcas del Estado. Cristina nunca fue a visitar a los presos, nunca fue a visitar a los presos por ladrones, ni dijo una palabra solidaria sobre ellos. Ahora el destino le jugó una mala pasada a Cristina. Y ahora son los presos, tan sucios de dinero sucio, los que la visitaron a ella en tribunales. Más allá de la jugada que diseñó una vez más la puesta de escena. Pese a eso, todos los fotógrafos y todos los camarógrafos lograron encuadrar a ella como una punta del triángulo que se completaba con Lázaro Báez y Julio De Vido, que estaban sentados dos filas más adelante. Cristina se sentó al fondo, en la última fila, lejos de Julio y de Lázaro. Literalmente los mandó al frente, como hizo siempre. Ella se lava las manos y ellos lavan dinero. Y como si esto fuera poco armó una escenografía, donde se veía a Estela Carlotto y a Tatia Almeida sentadas inmediatamente atrás del vidrio, como si fueran guardaespaldas ideológicas. Eso también dio vergüenza ajena, ¿no? Profanar el sagrado tema de los derechos humanos para manchar los pañuelos blancos, una vez más en un juicio de lesa corrupción. Pero no es la primera vez, la verdad. Madres y abuelas de Plaza de Mayo se han prestado a este juego perverso que les hizo perder prestigio y una actitud ecuménica para colocarse en la camiseta de un grupo corrupto y autoritario. Es una lástima, pero es una realidad. Confieso que también me provocó náuseas ver a esos ladrones de Estado luciendo la gloriosa escarapela argentina. Se robaron la patria y ahora se hacen los patriotas. Cinismo e hipocresía celeste y blanco. Ella no pudo evitar la foto que quiso evitar, pero estuvo sentada lejos de su Estado Mayor del choreo y de las coimas. Su gerente, Julio De Vido. Su principal beneficiario, Lázaro Báez. El delincuente más burdo de todos, Josécito López. Pobre, tonto. El que quiso esconder los 9 millones de dólares en el falso monasterio. Y Carlos. No fue a saludar ni siquiera a Carlos Santeo, que es primo hermano del fallecido Léstor Kirchner. Ahora, el resto de los acusados fueron personajes menores, pero parte del engranaje del Ministerio de Planificación y Divialidad que tuvieron que participar, lógicamente, en la estafa. El más conocido es Abel Fatala, que entró a la política de la mano de la bandera de la ética del frepaso y se fue abrazado a Julio De Vido manchado de negociados escabrosos. Mire, el minucioso trabajo de los fiscales muestra datos increíbles. En un año, por ejemplo, Lázaro Báez aumentó su patrimonio en 12.127%. No me equivoqué, escuchó bien. 12.127%. Y adquirió bienes Lázaro por 205 millones de dólares. Ahora, este malandra, que incluso fue acusado hasta por uno de sus hijos, llegó a tener más de mil vehículos, más que una empresa de transporte. Una flota de autos de alta gama, importados y negro, como suele usar la mafia. Y tantas estancias y tantas tierras como la de uno de los mayores terratenientes de la Argentina. Pero era cómplice de los K. Por eso nunca lo acusaron de oligarca. Los fanáticos negacionistas ven a Lázaro, igual que a Néstor y Cristina, como si fueran revolucionarios a favor de los pobres. Increíble, ¿no? Hoy es un día histórico porque finalmente, señores, comenzó el juicio después de 51 presentaciones que hicieron. Recursos de quejas, pedidos de nulidad, apelaciones procesales destinadas a chicanear, a demorar todo lo posible de las cosas y evitarle este mal momento que hoy pasó la arquitecta egipcia. Mire, ni hablar de la última de las maniobras, la más burda, con la Corte Suprema, protagonizando un papelón tremendo, moviendo un voluminoso expediente en carretilla de aquí para allá en un intento de congelar las cosas. Finalmente, todo fue abortado por el terremoto de indignación popular que recorrió el país en forma de cacerolazo y de críticas de los políticos, de los periodistas y de los juristas. Hoy, señores y señoras, es un día histórico. Porque es el primer juicio oral donde Cristina tuvo que poner la cara y el cuerpo. Pero en total tiene cinco juicios orales en marcha. Producto de 11 procesamientos y dos pedidos de prisión preventiva, uno que la Corte dejó firme y que no se cumple por los fueros que tiene como senadora. Todo empezó hace 11 años con una denuncia de la doctora Elisa Carrió, cuando no. En el 2016 fue Vialidad Nacional la que aportó datos y carpetas que aceleraron las cosas. Hoy, el jurado del Tribunal Oral Federal Número 2, integrado por los doctores, Jorge Gorini, Rodrigo Martínez Uriburu y Andrés Basso, tiene la responsabilidad de dictar sentencia y eso va a suceder aproximadamente dentro de un año. Nadie puede dudar de los jueces porque fueron designados bajo el gobierno de los Kirchner. El presidente Macri no designó a ninguno de estos jueces. El fiscal Diego Luciani también hizo un trabajo muy sólido y muy valiente. En estos meses se desató un verdadero tsunami contra Cristina respecto a la cantidad de información y documentación que aportaron los arrepentidos ante la justicia y la dejaron desnuda a Cristina. La tienen acorralada. Está claro que cuando Néstor se murió, ella asumió la conducción política de su espacio, pero también la gerencia administrativa de coimas, lavado y mega corrupción de Estado. Nunca se cometieron tantos delitos por tanto dinero durante tanto tiempo. Los Kirchner batieron todos los récords de bulimia por el poder y por el dinero. Y produjeron los 12 años, más de 12 años, de mayor corrupción de la historia argentina y probablemente del mundo. Laura Alonso hizo una investigación, ella conduce la oficina anticorrupción. Dice que los Kirchner están en el Olimpo, de los mayores corruptos, de los mayores cleptócratas del mundo, al lado del matrimonio de dictadores de Filipinas, Ferdinando e Imelda Marcos. Hoy, señoras y señores, es un día histórico, porque Cristina quedó atrapada y sin salida entre la posibilidad de volver al poder por las urnas como vicepresidenta o de ir a la cárcel por la verdad y por la justicia. Del pueblo argentino depende. Mire, ya lo sabe, pero se lo confirmo, yo he sido, soy y seré muy crítico de Cristina Kirchner. No es por un tema personal, señores. Entonces, considero que ella es la persona que más daño le hizo a la democracia argentina y la que más daño le puede seguir haciendo si vuelve al poder. Hablo de la asociación ilícita que lideró para perpetrar un colosal sistema de corrupción nunca visto y para saquear en forma serial al Estado. Hablo del chavismo kirchnerista que pretendió y todavía pretende instalar con amenazas, con intimidaciones feroces a opositores y periodistas independientes. Hablo del odio militante con el que produjo una fractura expuesta de la sociedad que tiene su origen. Primero, en sus características personales, de soberbia, maltrato y mezquindad, pero que luego justificó con la ideología del nacionalpopulismo. Insisto, yo he sido, soy y seré muy crítico de Cristina Kirchner. Y esta columna que estoy transitando tiene aspectos muy duros contra ella, pero esta vez la estoy construyendo, no con mis palabras, sino con las palabras de Alberto Fernández, a quien ella le ordenó ser candidato a presidente de la nación. Mire, de entrada, no más, Cristina le privó de hacer su primer anuncio. Ella dijo que él iba a ser candidato a presidente. Un hecho inédito en la historia política. Ella colocó como su testaferro en el primer lugar de la boleta a Alberto Fernández. Es que ella está acostumbrada a manejarse con testaferros. Por eso creo que la nueva fórmula del kirchnerismo es menos de lo mismo. La presencia de Cristina sigue produciendo el mismo espanto y Alberto no suma un solo voto. Solo agrega su bajo nivel de conocimiento, su falta de carisma y empatía con los sectores más humildes y una volatilidad de pensamiento, padre de pensamiento, que algunos definen como un oportunista, otros dicen que es un impostor y algunos lo definen como un camaleón. Alberto, fíjese, acusa a Macri de neoliberal. Pero Alberto fue funcionario de Menem y socio político de Domingo Cavallo. Mire esta foto, mire esta fotografía. Ahí está Domingo Cavallo, ahí está Alberto Fernández, Roberto Digón en una punta, el respetable Alberto Iribarne y al lado Jorge Arguello, que se cayó durante muchísimo tiempo durante el latrocinio kirchnerista. Jorge Arguello. También fue parte del dispositivo de Dualde, Alberto. Después de Néstor y de Cristina. Después fue jefe de campaña de Sergio Massa y de Florencio Randazzo, al que lo llevó al fracaso del 5% de los votos. La perinola partidaria de Alberto hoy cayó nuevamente en el equipo de Cristina. Es que siempre fue un monje gris que se manejó en las sombras como un titiritero del poder, fingiendo ser un hombre de diálogo cuando en realidad fue el ejecutor de varias de las acciones de mayor nivel de agresividad y ataque a los medios y a los políticos que no se subordinaron a los K. A mí no me la venden a esa. Hacían el jueguito del policía bueno y el policía malo con Néstor. El expresidente te tiraba misiles y después aparecía Alberto para llevarte curitas, para llevarte algodón. Un juego de pinzas que ahora intentan repetir con Cristina. Con el tema de la justicia quedó muy claro, ¿no? Amenazó a varios jueces que no son chupamedias de Cristina y les avisó que van a tener que dar explicaciones de las barrabasadas que hicieron. Avisó que a los jueces, él avisó que a los jueces les va a cortar las bolas según el humor de Alejandro Borenstein este domingo. De hecho, magistrados, la asociación de magistrados, emitieron un comunicado durísimo contra la actitud antirepublicana y desafiante de Alberto. Insisto, yo he sido, soy y seré muy crítico de Cristina, pero estoy utilizando los palazos que Alberto le pegó a Cristina para demostrar debilidad de Cristina. Cristina estuvo tan débil que se vio obligada a elegir a alguien con el que se estuvo tirando dinamita durante una década. Mire, es muy ilustrativo recurrir al archivo para recordar lo que opinaba Cristina de Alberto, al que denunciaban como lobista de Repsol. Cristina lo canalizó a través del paraperiodismo del pauta dependiente Diego Birs. El programa 6-7 Chorro, como lo bautizó la nata, lo tuvo varias veces en su mira y le disparaba munición gruesa. Alberto Fernández, lobista de Repsol. ¡Firmado! Alberto Fernández es lobista de Repsol. Repsol contrató a Alberto Fernández como lobista desde octubre de 2011 por 25 mil pesos mensuales. El ex jefe de gabinete aporta materiales de actualidad política parlamentaria y seguimiento de proyectos en el Congreso Nacional para la empresa. Al margen de confirmar su vínculo con Repsol y decir que fue contratado en otra época, lo que implicaría que cobró de Repsol desde el 2008 un monto aproximado a 1 millón 200 mil pesos, iba no incluido. Ahí Víctor Manzanares, el arrepentido contador, ha pedido que Cristina tenga un gesto de dignidad y que confiese y que se arrepiente y diga la verdad de todo lo que robó como buena cristiana. Eso lo pidió Víctor Manzanares. Mire, es muy difícil que Cristina tenga un gesto de reconocimiento y pida disculpas por los delitos de corrupción. Cristina, es lo que usted ve, es lo que hizo y es lo que hará si vuelve al poder. Palabra de Leuco.